Muchas gracias por continuar con más de su revista El Día y esta mañana como le comentábamos al inicio del programa nos acompaña José Hilario Palacios de Óptica Montenegro y esta mañana nos trae información sobre todas las promociones que están preparando para mamá en este mes de mayo y sabemos de que aunque esté la crisis sanitaria no podemos dejar de un lado a esas mujeres guerreras que se esfuerzan por nosotros y hay que recompensarlas de una manera que podamos brindarles una atención de calidad para su salud visual Bienvenidos José Hilario, gracias por acompañarnos Muy buenos días Karen y buenos días para todos nuestros amigos televidentes y pues ahí estamos viendo el arte en materia básicamente que indica cuál sería nuestra promoción del mes de mayo hemos recalcado decirle a la población nicaragüense que estamos tomando todas las medidas de sanitación al momento de podernos visitar en ópticas Montenegro que va desde la limpieza de todo el edificio que es una sanitación que estamos realizando total siempre en cada momento de cada visita de cada uno de nuestros pacientes, todas nuestras instalaciones tienen una limpieza rigurosa también la atención que tienen a través de nuestro personal, nuestras asesoras visuales se encargan de también brindarles todo el protocolo al ingreso de nuestras instalaciones Es decir que las personas que visiten cualquiera de las sucursales no tienen de qué preocuparse ustedes están tomando las medidas preventivas necesarias ante el COVID-19 Así es, nosotros decíamos que ya es un nuevo formato de vida que estamos adaptando todos a nivel mundial y sobre todo pues en tiempos de COVID-19 es importante que nosotros tomemos nuestras medidas previas antes de salir y antes de llegar también el paciente desde que ingresa a nuestras instalaciones tiene limpieza de sus zapatos, sandalias o lo que ellos lleven en ese momento portando para el uso de la caminada dentro de nuestras instalaciones pero bien, en pro de ello nosotros estamos garantizándole a la población nicaragüense siempre el examen visual totalmente gratis esto va para todo el público en general, para todos nuestros pacientes pero enfocados en nuestras madres nicaragüenses mantenemos la promoción ARO gratis para mamá y que con ello, hablábamos antes de entrar al aire que tiene que hacer la población o el hijo mejor dicho o el esposo al momento de poder darle este obsequio a mamá lo único que tiene que hacer es comprar sus lentes progresivos Transition y usted va a llevarle ese beneficio a mamá ya hablábamos en tiempos anteriores y es importante recalcar que estos lentes progresivos son los que tienen tres unidades de visión que nos ayudan de ver la manera larga, la manera intermedia y sobre todo la manera de cercanía que es la que está buscando la mamá para poder leer correctamente para poder ver aquellas letritas que son muy pequeñas pero a ella le va a ayudar para que en su día a día pueda tener estas tres unidades de visión y sobre todo pues que anda buscando algo estético para que no se mire en el lente y no se note por eso llamamos lentes progresivos porque son unos lentes totalmente limpios es decir que no tienen la barrera de visión cuando es un lente monofocal o bifocal que en este sentido sería lo más recomendable para este tipo de personas que ya decíamos que pasan un poquito de los 30 años para adelante que son la mayoría de las personas que utilizan ya este tipo de tecnología que vendría siendo los lentes progresivos José Hilario me gustaría que nos brindes las direcciones de las dos sucursales y también las redes sociales de Óptica Montenegro para que las personas interesadas y que ya vayan pensando en qué regalarle a mamá en este mes de mayo puedan ir haciendo las gestiones y visitar cualquiera de sus sucursales tomando en cuenta que ustedes están tomando todas las medidas preventivas necesarias Bueno, recuerde que estamos del Banco La Fise Ciudad Jardino una cuadra abajo, media al sur o bien frente al portón principal de la Universidad de Ingeniería son nuestras dos sucursales estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 nos cerramos al mediodía, los días sábados también de 8 de la mañana a 12 del mediodía estamos atendiendo recuerde que también las personas que la semana pasada adquirieron sus lentes, sus anteojos completos con nosotros ya es momento de que estén listos también puede llamar a los números telefónicos el 2249-5102 o bien el 2277-1002 ahí usted tendrá contacto directo con nuestras asesoras visuales que le brindarán mayor información y también puede buscarnos a través de las redes sociales específicamente en nuestro Instagram aparecemos como arroba ópticas Montenegro fin de mes como siempre es de costumbre nosotros vamos a realizar una promoción para nuestros seguidores así que importante váyase a nuestro Instagram arroba ópticas Montenegro y ahí usted va a tener grandes beneficios recuerde que también tiene descuentos especiales al momento de llegar también no nos hemos olvidado de la familia nicaragüense si usted tiene una necesidad nosotros como ópticas Montenegro pues nos adaptamos a esas necesidades para que usted salga complacido de la atención y los beneficios que sólo ópticas Montenegro le puede brindar muchas gracias auxiliario por visitarnos esta mañana tome en cuenta que óptica Montenegro en cualquiera de sus dos sucursales está tomando las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 y usted puede hacer su visita en cualquiera de ellas sin ningún problema y por supuesto para que opte el examen de la vista totalmente gratis y opte también por las promociones que hay para mamá en este mes de mayo pasamos con Reina Pavón y Sara Castillo espero que nos tienen más información en el segmento Compleñeros